Bienvenidos nuevamente a Harry Potter Theory Español. En el video de hoy hablaremos sobre Dumbledore y el Espejo de Oesed. Ese espejo es un objeto mágico y un artefacto de Hogwarts, ubicado en la Sala de los Menesteres dentro del castillo. En la Piedra Filosofal, Harry descubre ese espejo por su cuenta. Era un espejo magnífico, tan alto como el techo, con un marco dorado con dos patas como garras. Había una frase en la parte superior, Eriset Stra Eru Oit Ube Kafru Oit On Wosi. Luego sucedió esto. Volvió a mirar el espejo. Una mujer le sonreía y saludaba de pie detrás de su reflejo. Levantó una mano y sintió el aire detrás de él. Si realmente estuviera ahí, podría tocarla. Sus reflejos estaban así de juntos, pero solo sintió el aire. Ella y los demás solo existían en el espejo. ¿Mamá? Susurró. ¿Papá? Solo lo miraron sonriendo. Lentamente, Harry miró los rostros de otra gente en el espejo y vio otros pares de ojos verdes como los suyos, otras narices como la suya, incluso a un anciano que parecía tener rodillas como las de él. Harry vio a su familia por primera vez en su vida. Después de quedarse viendo al espejo por horas, atrapado por lo que estaba presenciando, Dumbledore encuentra a Harry en el lugar. Entonces, ¿volviste, Harry? Dijo Dumbledore. Dejó el escritorio para sentarse en el suelo con él. Tú, como cientos antes de ti, has descubierto los placeres del espejo de O.S. Nos muestra nada más y nada menos que los más desesperados deseos de nuestros corazones. Harry le pregunta a Dumbledore, ¿qué ve usted cuando mira al espejo? Dumbledore dice, me veo sosteniendo un par de gruesos calcetines de lana. Uno nunca puede tener suficientes calcetines. Lo que quiero mencionar en el video de hoy es si Dumbledore mintió o no en cuanto a su respuesta. Muchos creen que esta respuesta fue una manera de distraer a Harry por parte de Dumbledore, algo que le dijo para que dejara de buscar el espejo y, al mismo tiempo, evitar contestar la pregunta. Quizá Dumbledore no quería revelar lo que en verdad veía, pero Dumbledore es un hombre sabio y calculador, y hay mucho que dice a lo largo de los libros y películas que al final resulta tener un significado muy profundo. ¿Qué pasa entonces con esto de los calcetines? En Animales Fantásticos se revela que, al menos de joven, Dumbledore vio a Grindelwald, pero no creo que esa respuesta aplique para el viejo Dumbledore. Creo que sí vio los calcetines. Esta es la razón. Dumbledore durante la mayor parte de su infancia tuvo problemas en su hogar. Su padre fue enviado a Azkaban, su madre Kendra murió, tenía problemas con su hermano y su hermana fue, quizá, asesinada por un hechizo que salió de la propia varita de Dumbledore. Ese es tema para otro video, pero eso no significa que no hubiera un momento en que su familia estuviera junta bajo el mismo techo. Una familia feliz que podía celebrar la Navidad. En una entrevista, J.K. Rowling respondió a la pregunta de qué vio en verdad Dumbledore, y esto fue lo que contestó. Vio a su familia viva, completa y feliz. Ariana, Percival y Kendra, todos volvieron a él y se reconcilió con Aberforth. Esto me dice que la respuesta de los calcetines que le dio Dumbledore a Harry no fue una mentira como tal, sino una parte de la verdad. Después de mencionar lo de los calcetines, dice esto, otra Navidad que pasa y no recibo un par. La gente insiste en regalarme libros. Los calcetines que menciona Dumbledore son un símbolo, representan una época más cálida en su vida. Calcetines y suéteres hechos en casa son sinónimo de familia en la historia de Harry Potter. Los Weasleys son prueba de ello. Una Navidad feliz llena de regalos y una cena compartida. Eso es lo que Dumbledore deseaba más que nada, su familia. Eso es todo por el día de hoy. Si les gustó, los invito a dejar sus likes y suscribirse. Ustedes, ¿qué ven en el espejo de Oesed? Y recuerden, la felicidad puede estar incluso en un oscuro momento. Solo no olviden encender la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!